Un próspero día para ti. ¿Cómo estás? Soy Natalie Sanz, facilitadora, terapeuta y coordinadora de Herramientas para el Éxito, una organización de desarrollo y transformación personal y empresarial desde el ser, desde el subconsciente. Hoy continuamos con la lectura y reflexión del libro Piense y hágase rico del autor Napoleón Gil. La riqueza y la realización personal al alcance de todos. Vamos a leer desde la página 230 hasta la página 244. Y primero vamos a hacer nuestra respiración profunda para enfocar nuestra mente a este espacio, a este momento. Así que vas a tomar una respiración profunda. Y exhalas profundamente y suavemente y sonríes. Nuevamente inhalas. Y mientras lo haces vamos a decir, hoy coloco mi disposición a avanzar y lo hago. Y sueltas lentamente. Muy bien. Otra vez. Inhalas profundamente. Hoy tomo lo mejor de esta lectura para mí en armonía con todos y todo. Y así es. Y sueltas. Muy bien. Capítulo 15. Los seis fantasmas del temor. Cuando haya leído o escuchado este último capítulo, haga inventario de sí mismo. Y descubra cuántos fantasmas se interponen en su camino. Antes de poder utilizar cualquier parte de esta filosofía con éxito, su mente tiene que estar preparada para recibirla. Por eso es importante siempre hacer el centramiento. Pero vamos a ir un poco más allá. La preparación no resulta difícil. Empieza con el estudio, el análisis y la comprensión de los tres enemigos que necesita eliminar de su mente. La indecisión, la duda y el temor. El sexto sentido nunca funcionará mientras estos tres elementos negativos o limitantes continúen en su mente, ya sea en su conjunto o por separado. Los elementos de este trío infernal se hallan estrechamente relacionados. Allí, donde haya uno de ellos, puede estar seguro de que los otros dos también se encuentran cerca. La indecisión es la semilla del temor. Recuérdelo a medida que siga con la lectura o escuche el audio. La indecisión se cristaliza en la duda y ambas se mezclan y se convierten en temor. El proceso de mezcla suele ser lento. Esa es una de las razones por la que estos tres enemigos son tan peligrosos. Germinan y crecen sin que su presencia sea detectada. El resto de este capítulo describe un fin que debe alcanzar antes de que pueda poner en práctica esta filosofía como un todo. También analiza una condición que ha reducido a gran número de personas a la pobreza y afirma una verdad que debe ser comprendida por todos aquellos que acumulan riqueza, ya se midan esta en términos de dinero o de un estado mental mucho más valioso que el dinero. El propósito de este capítulo consiste en enfocar nuestra atención sobre la causa y la cura de los seis temores básicos. Antes de poder dominar a un enemigo, debemos conocer su nombre, sus hábitos y el lugar de residencia. A medida que lea o escuche, analícese a sí mismo y determine cuál de los seis temores básicos está con usted y si es que tiene alguno. No se deje engañar por los hábitos de esos enemigos sutiles. A veces permanecen ocultos en el subconsciente. En él son difíciles de localizar y aún más difíciles de eliminar. Los seis miedos básicos. Hay seis miedos básicos de los que todo ser humano sufre en una u otra ocasión, ya sea por cada uno de ellos o en una combinación de los mismos. Cualquier persona sería afortunada si no sufriera de los seis. Los tres citados por el orden en que suelen aparecer son el temor a la pobreza, el temor a la crítica, el temor a la enfermedad, en el fondo de la mayor parte de nuestras preocupaciones. Los otros tres son el temor a la pérdida del amor de alguien, el temor a la vejez, el temor a la muerte. Todos los demás temores son de menor importancia. Todos ellos pueden ser agrupados bajo estos seis epígrafes. Los temores no son más que estados de la mente. El estado de la mente de cada cual se haya sometido a control y dirección. El hombre no puede crear nada que no haya concebido previamente en forma de un impulso de pensamiento. Tras haber hecho esta afirmación, hay que hacer otra de mayor importancia aún. Los impulsos del pensamiento del hombre comienzan a trasladarse de inmediato en su equivalente físico, al margen de que estos pensamientos sean voluntarios o involuntarios. Los impulsos de pensamiento que son captados por simple casualidad, pensamientos emitidos por otras mentes, pueden determinar el destino financiero, empresarial, profesional o social con la misma seguridad que los impulsos de pensamiento que uno mismo crea con intención y diseño. Estamos estableciendo aquí los fundamentos para la presentación de un hecho de gran importancia para quien no comprende por qué algunas personas parecen, entre comillas, tener suerte, mientras que otras de igual o mayor habilidad, entrenamiento, experiencia y capacidad cerebral parecen destinadas a soportar la desventura. Ese hecho se explica con la afirmación de que todo ser humano tiene la habilidad de controlar su propia mente por completo y por ese control es evidente que cada persona puede abrir su mente a los impulsos de pensamiento emitidos por otros cerebros o cerrarla a cal y canto y admitir únicamente aquellos impulsos de pensamiento de su propia elección. La naturaleza ha dotado al hombre de un control absoluto sobre una sola cosa, el pensamiento. Esto unido al hecho adicional de que todo lo que el hombre crea se inicia en forma de un pensamiento. Nos conduce muy cerca del principio mediante el cual podemos llegar a dominar el temor. Sí es cierto que todo pensamiento tiene una tendencia a transformarse en su equivalente físico y eso es cierto más allá de todo espacio razonable para la duda. También será cierto que los impulsos de pensamiento de temor y de pobreza no pueden traducirse en términos de valor y ganancia financiera. El temor a la pobreza No puede existir compromiso alguno entre la pobreza y la riqueza. Los dos caminos que conducen a ellas van en direcciones opuestas. Si lo que usted desea son riquezas tiene que negarse a aceptar cualquier circunstancia que conduzca hacia la pobreza. La palabra riqueza se utiliza aquí en su más amplio sentido refiriéndonos con ella a los planos espiritual mental y material. El punto de partida del camino que conduce a la riqueza es el deseo. En el primer capítulo usted recibió instrucciones completas para el uso adecuado del deseo. Recuerda el deseo ardiente. En este capítulo sobre el temor encontrará instrucciones completas para preparar a su mente con el propósito de hacer un uso práctico del deseo. Así pues, este es el lugar en el que se le planteará un desafío mediante el que determinará de modo definitivo cuánta de esta filosofía ha absorbido usted. Aquí está el punto en el que se puede convertirse en profeta y pronosticar con exactitud qué le reserva al futuro. Si después de haber leído este capítulo usted se haya dispuesto a aceptar la pobreza será mejor que prepare a su mente para recibir pobreza. Se trata de una decisión que usted no puede evitar. Si lo que exige son riquezas determine en qué forma la recibirá y cuánto necesitará para sentirse satisfecho. Ya conoce el camino que conduce a la riqueza. Se le ha proporcionado una especie de mapa de carreteras que si lo exige lo mantendrá en la vía adecuada. Si se descuida y no inicia el recorrido del camino o si se detiene antes de haber llegado no podrá echarle la culpa a nadie excepto a usted mismo. Esa responsabilidad es exclusivamente suya. Ninguna justificación le salvará de aceptar la responsabilidad si ahora fracasa o si se niega a exigirle riquezas a la vida porque la aceptación le exige una sola cosa la única que usted puede controlar un estado de la mente. Un estado mental es algo que uno asume no puede compararse sino que ha de ser creado. El temor más destructivo El temor a la pobreza es un estado mental solo eso pero es suficiente para destruir las posibilidades de alcanzar los logros deseados en cualquier empresa. Este temor paraliza la facultad de razonamiento destruye la facultad de la imaginación elimina la confianza en sí mismo socava el entusiasmo y desanima la iniciativa conduce a la incertidumbre de propósito estimula la dilación elimina el entusiasmo y convierte el autocontrol en una imposibilidad le arrebata a uno el encanto de la personalidad destruye la posibilidad de pensar con exactitud distrae la concentración del esfuerzo domina la perseverancia conduce la fuerza de voluntad a la nada destruye la ambición ensombrece la memoria e invita el fracaso en toda forma concebible mata el amor y asesina las emociones más exquisitas del corazón desanima la amistad e invita al desastre en sí en formas diferentes conduce al insomnio la miseria y la infelicidad y todo ello a pesar de la evidente verdad de que vivimos en un mundo de sobreabundancia de todo aquello que podamos desear sin nada que se interponga entre nosotros y nuestros deseos excepto la falta de un propósito definido el temor a la pobreza es sin el menor género de dudas el más destructivo de los seis temores básicos ha sido situado a la cabeza de la lista porque resulta es mal el más difícil de dominar el temor a la pobreza surge de la tendencia heredada del hombre a devorar a sus semejantes en el plano económico casi todos los animales inferiores se ven motivados por el instinto pero su capacidad para pensar es limitada y en consecuencia se devoran físicamente los unos a los otros el hombre con su sentido superior de la intuición y capacidad para pensar y razonar no se come físicamente a su semejante obtiene mayor satisfacción cuando lo devora financieramente el hombre es tan avaricioso que es se ha necesitado aprobar toda clase de leyes concebibles para salvaguardarlo de sus semejantes nada produce tanto sufrimiento y humillación al hombre como la pobreza solo que ellos que le han experimentado comprenden todo el significado de esta afirmación así pues no es de extrañar que el hombre tema a la pobreza a lo largo de una abundante serie de experiencias heredadas el hombre ha aprendido que no se puede confiar de algunos de su especie cuando se trata de cuestiones relacionadas con el dinero y con las posesiones terrenales el hombre experimenta tal avidez por poseer riqueza que está dispuesto a adquirirla de todas las maneras posibles por medios legales si es posible o por otros si es necesario el autoanálisis puede poner al descubierto debilidades que a uno no le gustaría reconocer esta forma de examen es esencial para todos aquellos que exigen de la vida algo más que mediocridad y pobreza al analizarse a sí mismo punto por punto recuerde que en este caso usted es juez y parte fiscal y defensor acusador y acusado y recuerde también que está afrontando un juicio así pues enfriéntese a los hechos directamente hágase preguntas concretas a sí mismo y exíjase respuestas directas una vez que haya terminado el examen sabrá más sobre sí mismo si tiene la sensación de no poder ser juez imparcial en este autoexamen confíe en alguien que le conozca bien y que pueda actuar como tal hasta que usted sea capaz de examinarse a sí mismo lo que usted anda buscando es la verdad consígala sin que le importe a qué precio aún cuando pueda temporalmente turbado por ella sentirse así sentirse temporalmente turbado por ella cuando se le pregunta a la gente qué es lo que más teme la mayoría contesta no temo a nada la contestación es inexacta porque pocas personas se dan cuenta de que se encuentran atenazadas obstaculizadas fustigadas en lo espiritual y en lo físico por alguna forma de temor la emoción del temor se halla tan sutil y profundamente enraizada que uno puede pasar por la vida sobrellevándola sin llegar a reconocer jamás su presencia sólo un análisis valeroso pondrá al descubierto la presencia de este enemigo universal cuando usted inicia este análisis busque a fondo en su carácter a continuación le ofrecemos una lista de los síntomas que debería buscar en sí mismo síntomas del temor a la pobreza indiferencia suele expresarse a través de una falta de ambición o de una predisposición a tolerar la pobreza de una aceptación sin protestar de toda aquella compensación que la vida pueda ofrecer de una pereza mental y física de una falta de iniciativa imaginación entusiasmo y autocontrol indecisión el hábito de permitir que los demás piensen por uno el de mantenerse al margen duda expresada generalmente por medio de justificaciones y excusas diseñadas para encubrirse rechazar con explicaciones o disculpar los propios errores lo que a veces se expresa en forma de envidia hacia aquellos que han alcanzado el éxito o bien se los critica preocupación suele expresarse por el descubrimiento de faltas en los otros una tendencia a gastar más de los ingresos propios un descuido del aspecto personal la burla y el fruncimiento de cejas la intemperancia en el uso de las bebidas alcohólicas y a veces en el uso de narcóticos nerviosismo falta de severidad y de autoconciencia precaución excesiva la costumbre de mirar al lado negativo de toda circunstancia de pensar y hablar de posible fracaso en lugar de concentrarse en los medios para alcanzar el éxito se conocen todos los caminos que conducen al desastre pero nunca se buscan los planes precisos para evitarlo se espera el momento adecuado para empezar a poner en acción ideas y planes hasta que la espera se transforma en un hábito permanente se recuerda a aquellos que han fracasado y se olvida a los que han tenido éxito se ve el agujero del donuts pero no se ve el donuts es el pesimismo que conduce a la indigestión el estreñimiento la autointoxicación la mala respiración y una mala disposición dilación la costumbre de dejar para mañana aquello que debería haberse hecho el año anterior pasarse mucho tiempo buscando justificaciones y excusas para no realizar el trabajo este síntoma se haya estrechamente relacionado con el de la preocupación excesiva la duda y la preocupación la negativa aceptar la responsabilidad siempre que ésta pueda evitarse la voluntad de encontrar un compromiso en lugar de levantarse y luchar con firmeza comprometerse con las dificultades en lugar de dominarlas y utilizarlas como peldaños para seguir subiendo intentar conseguir gangas de la vida en lugar de exigir prosperidad opulencia riqueza satisfacción y felicidad planificar lo que se ha de hacer sólo cuando se ha producido el fracaso en lugar de quemar todas las naves y hacer que la retirada sea imposible la debilidad de la confianza en uno mismo y a menudo la total ausencia de la misma así como la definición de propósito autocontrol iniciativa entusiasmo ambición frugalidad y una sana habilidad para el razonamiento esperar la pobreza en lugar de exigir la riqueza asociarse con aquellos que aceptan la pobreza y no buscar la compañía de quienes exigen y reciben la riqueza el dinero habla algunos preguntarán ¿por qué ha escrito un libro sobre el dinero? ¿por qué medir la riqueza en dólares? algunos pensarán que hay otras formas de riqueza mucho más deseables que el dinero y tendrán razón sí hay riquezas que no pueden medirse en términos monetarios pero millones de personas dirán dame todo el dinero que necesito y yo me encargaré de encontrar aquello que deseo la razón principal por la que he escrito este libro es porque millones de hombres y mujeres se encuentran paralizados por el temor a la pobreza lo que esa clave de temor es capaz de hacerle a uno fue muy bien descrito por Wiesbrook Pegler el dinero el dinero no es más que conchas de almejas o discos de metal o trozos de papel y hay tesoros del corazón y del alma que el dinero no puede comprar pero la mayoría de la gente sin dinero es incapaz de tenerlo en cuenta y sostener su espíritu cuando un hombre se encuentra en lo más bajo está en la calle y es incapaz de conseguir trabajo a su espíritu le sucede algo que se refleja en la caída de sus hombros la forma de llevar el sombrero su modo de caminar y su mirada no puede escapar a una sensación de inferioridad con respecto a la gente que tiene un empleo seguro aun cuando sepa que esas personas no son sus iguales en carácter inteligencia o habilidad por su parte los demás incluso sus amigos experimentan una sensación de superioridad y lo consideran una víctima quizá de manera inconsciente tal vez ese hombre pida prestado durante un tiempo pero no el suficiente para continuar con la vida a la que está acostumbrado y tampoco podrá continuar pidiendo durante mucho tiempo pero pedir aun cuando sea para vivir es una experiencia deprimente y el dinero así obtenido le falta el poder que el dinero ganado con su propio esfuerzo o por sí mismo tiene evidentemente nada de esto se aplica a los zánganos y a las por dioceros sino solo a los hombres con ambiciones normales y que se respetan a sí mismos las mujeres que se encuentran en la misma situación son algo diferentes de algún modo no las consideramos como personas marginadas raras veces viven en la miseria o piden por las calles y cuando se encuentran entre la gente no se les reconoce por las mismas señales que identifican a los hombres mendigos desde luego no me refiero a las harapientas de la gran ciudad que son la parte opuesta de los vagabundos masculinos confirmados me refiero a mujeres bastante jóvenes decentes y con inteligencia tiene que haber muchas mujeres así pero su desesperación no resulta tan evidente quizá se suicide cuando un hombre se encuentra sin dinero y desempleado dispone de tiempo para lamentarse es posible que viaje muchos kilómetros para buscar un trabajo y descubra que el puesto ha sido ocupado ya o que solo se trata de uno de los puestos sin salario fijo son únicamente una comisión sobre las ventas de algún cachivache inútil que nadie compraría excepto por piedad el hombre vuelve a encontrarse en la calle sin un sitio al que ir excepto a cualquier parte así que camina y camina contemplan los escaparates de las tiendas observa lujos que no son para él se sienten inferior y deja paso a otras personas que se detienen a mirar con un interés activo deambula por la estación de trenes y entra en la biblioteca para descansar los pies y calentarse un poco pero eso no es lo mismo que buscar un trabajo de modo que no tarda en reanudar la marcha es posible que no lo sepa pero su falta de objetivo le delatará aunque las líneas de su figura no lo hagan es posible que vaya bien vestido con las ropas que le quedaron de cuando tenía un trabajo estable pero esas ropas no sirven para ocultar su caída vea miles de otras personas a su alrededor todas ellas ocupadas con sus trabajos y las envidia desde lo más profundo de su alma todas tienen su independencia su autorrespeto y su orgullo y él no puede convencerse a sí mismo de que también es un buen hombre por mucho que reflexione y llegue a un veredicto favorable hora tras otra precisamente el dinero es lo que establece esta diferencia en él con un poco de dinero volvería a ser el mismo el temor a la crítica nadie puede afirmar con exactitud cómo llegó el hombre a experimentar este temor pero lo cierto es que lo experimenta y de una forma muy desarrollada incluso hasta los tiempos actuales yo atribuyo el temor básico a la crítica a esa parte de la naturaleza heredada del hombre que lo induce no sólo a arrebatar los bienes y las mercancías de sus semejantes sino también a justificar su acción mediante la crítica del carácter de los demás es un hecho bien conocido que un ladrón critica al hombre al que ha robado que los políticos que buscan un puesto no despliegan sus propias virtudes y sus calificaciones sino que intentan desmerecer a sus oponentes los astutos fabricantes de ropa no han sido lentos a la hora de capitalizar este temor básico por la crítica con el que toda la humanidad ha sido entre comillas maldecida cada temporada cambian los estilos de numerosos artículos ¿quién establece los estilos? desde luego no es la persona que compra la ropa sino el fabricante ¿por qué este cambia los vestilos con tanta frecuencia? la respuesta es evidente para vender más ropa por la misma razón el fabricante de automóviles cambia todas las temporadas los modelos de sus vehículos nadie quiere conducir un automóvil que no sea de los últimos salidos de fábrica y lo mismo ahora vemos con los celulares cada día se actualiza más rápido cada día con otras y diferentes características y es por la misma razón hemos descrito la forma en que la gente se comporta bajo la influencia del temor a la crítica tal como se aplica a las pequeñas y mezquinas cosas de la vida examinemos ahora el comportamiento humano cuando ese temor afecta a las personas en relación con acontecimientos más importantes de las relaciones humanas tomemos por ejemplo cualquier persona que haya alcanzado la edad de la madurez mental de los 35 a 40 años como término medio es en promedio hay veces que es menos hay otras veces que es más ¿listo? solo vamos a considerar este como ejemplo si pudiéramos leer sus pensamientos secretos encontraríamos una decidida incredulidad hacia las fábulas enseñadas por la mayoría de los dogmáticos de hace unas pocas décadas ¿por qué la persona media incluso en una época de tantos conocimientos como la actual no se atreve a negar su creencia en las fábulas? la respuesta es por el temor a la crítica los hombres han sido criticados por atreverse a expresar su incredulidad acerca de los fantasmas no resulta nada extraño que hayamos heredado una conciencia que nos hace temer la crítica no hace mucho tiempo en el pasado la crítica comportaba severos castigos aún los acarrean algunos países el temor a la crítica priva al hombre de su iniciativa destruye su poder de imaginación limita su individualidad le quita la confianza en sí mismo y daña de 100 formas diferentes los padres a menudo hacen un daño irreparable a sus hijos cuando los critican la madre de uno de mis compañeros de infancia solía castigarlo casi a diario con un palmetazo completando la acción con la siguiente afirmación terminarás en la cárcel antes de que cumpla los 20 años a los 17 fue enviado a un reformatorio y eso también es conocido como esos juramentos que colocamos sea nosotros mismos o sea a las personas que más amamos sí porque eso es energía que llega eso también hay que romper esos son los juramentos a nivel subconsciente podemos tener muchos para que también lo tengamos en cuenta la crítica es la clase de servicio que le sobra a todo el mundo todos tenemos una buena reserva de crítica gratuita que entregar tanto si se nos pide como si no a menudo los parientes más cercanos son los que más ofenden debería ser considerado un crimen en realidad es un crimen de la peor naturaleza el que cualquier padre produzca en su hijo complejos de inferioridad por medio de la crítica innecesaria los jefes que comprenden la naturaleza humana obtienen lo mejor de sus empleados no mediante la crítica sino por medio de la sugerencia constructiva los padres pueden conseguir los mismos resultados con sus hijos la crítica implanta el temor en el corazón humano o el resentimiento pero no construye ni el amor ni el efecto síntomas del temor a la crítica este temor es casi tan universal como el temor a la pobreza y sus efectos son iguales de fatales para el logro personal sobre todo porque destruye la iniciativa y desanima el uso de la imaginación los principales síntomas del temor a la crítica son timidez suele ser expresada por medio del nerviosismo la timidez en la conversación y el encuentro con personas desconocidas el movimiento extraño de las manos y de los pies el desplazamiento de la mirada falta de serenidad ausencia de control en la voz nerviosismo en presencia de otros postura deficiente del cuerpo memoria pobre personalidad escasa firmeza en las decisiones falta de encanto personal y de habilidad para expresar opiniones definidas costumbre de soslayar los temas en lugar de afrontarlos de forma y de manera directa estar de acuerdo con otros sin haber experimentado sus opiniones con cuidado complejo de inferioridad costumbre de expresar autoaprobación por medio de la palabra y las acciones como un medio de ocultar una sensación de inferioridad utilizar palabras grandilocuentes para impresionar a los demás a menudo sin conocer siquiera el significado de lo que dice imitar a otros en la ropa el discurso y las actitudes fanfarronear de logros imaginarios esto produce a veces una imagen superficial de sentimiento de superioridad extravagancia costumbre de intentar mantenerse a la altura de los demás gastando mucho más de lo que se ingresa falta de iniciativa fracaso para aprovechar las oportunidades para el progreso propio temor a expresar opiniones falta de confianza en las propias ideas responder de forma evasiva a los superiores vacilar en las actitud vacilar en la actitud y en el discurso engañar en las palabras y en los hechos falta de ambición pereza mental y física falta de autoafirmación lentitud para tomar decisiones dejarse influir con excesiva facilidad criticar a los demás a sus espaldas y halagarlos cuando están delante y aceptar la derrota sin protesta o abandonar una empresa cuando se encuentra con la oposición de otros sospechar de otras personas sin causa alguna falta de tacto en la actitud y el discurso no estar dispuesto a aceptar la responsabilidad de los propios errores hasta aquí vamos a llegar y a dejar la lectura del día de hoy hemos llegado a la página 242 para que de esta manera puedas reflexionar y analizar si tienes estos dos tipos de temores temor a la pobreza o temor a la crítica es muy común tenerlos y es importante que si los identificas empiezas a trabajar en ellos a eliminarlos completamente a mirarte frente al espejo y decir renuncia ahora y para siempre a este temor o si sientes que necesitas ayuda hacerlo a través de terapia o de curso que se trabaje a través del consciente y del subconsciente recuerda que siempre hay una solución que siempre puedes liberarte de todo aquello que te impide avanzar y lograr lo que deseas recuerda visitarnos en nuestras redes sociales de herramientas para el éxito y en nuestra página www.herramientasparaléxito.org te mando un gran abrazo bendiciones mucha prosperidad y riqueza en tu vida